Vamos a los mensajes en el 11-740-401-5. Atención, tenemos mensajitos. ¿Querés empezar, Carlitos, que recién acaba de... ¿Cómo no? ...un panfleto directamente a Barbie. Ok, vamos, le dimos el más largo, lamentable. Sí, claro, eso es lo que estaba diciendo. Hola, negrita, negrito. A mí me gustaron siempre los hombres mayores. Ahora el mayor soy yo. Pero los de mi edad gustan de pendejos. Creo que buscaré una vaca para casarme. Besos negros de Valquinta. Buenos días a todos. Soy Mónica de Floresta y tengo relaciones sexuales con uno de 27. Yo tengo 47. La pasamos muy bien cuando estamos juntos en el Telo, Carlos. Después cada uno tiene su vida. Muy bien. Hola. Yo no, ¿no? Sí. Dale, dale, mi amor. Hola, negros. Yo no tengo videos de mis bisabuelos como el árabe, pero tengo un montón de fotos que cada tanto miro y vuelvo a mirar. Esos recuerdos son un tesoro para mí. Me hacen bien ver las fotos familiares. Siento que es una buena manera de volver a verlos, aunque sea por un ratito. Besos, Aldana. Tengo por acá, Negra, buen día. Desde Comodoro Rivadavia los escucho. En referencia al que le vendió el auto a la cliente, la clienta sería. Te comento, una amiga lleva la heladera a reparar y el técnico le dice, no tiene arreglo. Bueno, tendré que comprar otra. El técnico le dice, se va a llevar la heladera y ella le dice, no, déjala. Llega a su casa y otra vez le dicen, porque le dicen muchas cosas a esta gente. La hubieses traído para usarla de guardacosas en el garage. Totalmente. Claro. Acto seguido regresan al servicio técnico y había otra persona y ella le dice, porque le dicen, le dicen, le dicen mucho, y le dice, vine a buscar mi heladera, que dije ayer, y no tiene arreglo. A lo que le contesta el empleado, espere que pregunto. ¿Y el marido qué hace? Le dice, y yo le digo, me dice. Entonces, le dije, le digo. Le dije, le digo. ¿Qué le digo que le dice? Mirá, dice, tu heladera está en venta. Hay que fijarse en esos detalles. También hay mucho hijo de puta. Los escucho un beso para todos, Josefina. Claro. Se le arreglo. Lo que a uno no le gusta, el otro te lo vende. Totalmente. Hola, negros. La hija de mi amiga representa al país en atletismo. Y a ella el Estado no la financia en nada. Ha ganado muchas competencias. Se llama Fedra Luna Zambram. Vive en España. En cambio, su pareja, que es chileno y compite como ella, y su país sí la financia. Mirá. Bueno, acá está el Senard. Este fin de semana terminaron los Juegos Panamericanos. Hay que sacarlo también. ¿Por qué, señora? Dice eso. Sí, habría que sacarlo. ¿Por qué no? ¿Nos van a sacar los Panamericanos? La propuesta de campaña. Sí, mi propuesta de campaña, es que todos los putos tengan piojos. Sí. Y mi otra propuesta de campaña, es que al que el Senar hay que sacarlo. Sí. Te agrego, eh. Que hay que volver a poner el coso de tiro, sí hay que dejarlo. Ah, el tiro federal. Sí, sí. El federal hay que volver al tiro federal. Y el servicio militar, no se olvide, señor. Por favor. El servicio militar también era buenísimo. Obligatorio. Sí, negrete del amor. El tenis es un recontra deporte, recontra de élite. La raqueta más barata no baja de 50 lucas, chicos. Uy, ¿en serio? Parece que está así, eh. Acá, Ricky, que es un habitual practicante del deporte, dice que está 200 lucas, una raqueta más o menos medio pelo. Por eso el fútbol es el deporte más hermoso e igualitario. Lo podés jugar en patas, con una tapita de coca y con zapatillas o botines. Uno de mis hijos quería arrancar tenis y le compré la raqueta porque puedo, gracias a Dios. El hijo de puta de la tercera clase no quiere ir más. Sí, bueno, la vendemos. Me la sabe que estoy haciendo, Elizabeth, me la estoy metiendo lentamente en el orto. Pero está bien porque tiene un montón de, ¿cómo se llama? El grip, ¿cómo se llama? Sí, grip, grip. Bueno, te lo vas metiendo en el ojete y después te queda toda la... La raqueta afuera. La raqueta afuera. ¿Vos sabés, Marité, de eso? Basta los quitos. Vos, Marité, jugabas al tenis por tu cola también. Yo me metía entera la raqueta, me la metía Ramón entera. Y una vez encontraron un árbitro también, me parece, Marité. Y las pelotas también las llevaba yo. Y vos no las devolvías, las pelotas te las llevabas y no las devolvías. Yo empecé como el bol, el chico bol, ¿cómo se le dice? El bol boy. El bol bol. El bol boy. El bol girl. Empecé como bol girl. Sí, muy lindo, Marité. Sí, bueno, quería contarles. Hola, negros piojosos. Me reencontré con mi familia paterna hace un par de años. Conmigo, en total, dos hermanos. Hay joda cada mes. Cumpleaños, bautismos, etcétera. Las jodas son geniales. Una cultura etílica, todos chupados al terminar. Mi viejo toca y canta la guitarra. Es muy divertido ver cómo lo pasan. Y yo nunca había asistido antes a estas juntadas. Ay, mi amor. Así que cuando los veo me siento en parte identificada. Los quiero. Hola, negros poperos. Me hicieron acordar que de chicos festejábamos los carnavales tirando nieve en aerosol por las peatonales del centro de Mar del Plata. Una vuelta le tiré a una chica y el padre se enojó conmigo. Dale, dale, amigo. Estamos en carnaval. Ja, 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 ja. Parece que le dijo saludos. Rolo. No, bueno, estamos en carnaval si yo estoy jugando. Claro. Si yo no estoy jugando en carnaval, no estamos en carnaval. Bueno, quedate en tu casa. Me tira una bombita. Mientras yo me estoy yendo al trabajo, obviamente que lo voy a agarrar en las pestañas y lo voy a llevar a la puerta de la casa y le voy a decir a los padres, enseñale. Me ha pasado cuando salía de mi casa en Floresta, que yo iba a laburar, me iba a la radio todo el día y algún pendijito boludo me clavaba una bombita. No da. ¿Para qué? Uy, Dios. Me imagino. Buen día, señoras y señores. Soy Tomás de Parque Patriz. Mi padrino tenía una casa de modas en Barrio Norte y me hacía, pretendían que trabajara con él, igual mi viejo y mi madre que trabajaban con él, haciendo ropa. Lo único bueno es que entre los 17 y los 18 años conocí tanta señora mayor, atrevida y ardorosa. Atrevidas, atrevidas. Fueron unos buenos años para mí. Beso grande para todo y aguante boca. Mirá. Sí, claro que sí, mi amor, aguante boca siempre. Igual, claro, está bien, atrevida, hay que ser atrevida, si no son en bolas. Che, yo le quiero mandar saludos a los mecánicos, que creo que son los mecánicos de mi hermano, porque yo ya no me acuerdo, había tanto mecánico, que yo estuve con unos, pero después estos comí con otros, pero no me tengo ni el puto nombre de ninguno. Pero sé que todos los días nos escuchan a nosotros, llegan al taller y prenden la radio. Vamos, mecánicos. Están todo el día escuchándonos. Así que a ustedes, con los que comí ayer, que rico que estaba el vacío, y que trajeron Coca-Cola y papá, y nos comimos todo. Gracias, bombones, un beso muy grande. Hola, negretes, ¿cómo andás, negras? ¿Cómo ando todo por ahí? Bien. Hola, Ariel de Morón. No, yo la fiesta no la paso con mi familia porque son toda una manga de sorete. Lo único que vale la pena ahí es mi mamá. Pero bueno, tengo realmente una familia que es la familia de mi mujer, y bueno, con ellos sí, hace 15 años que vengo con ellos y con el amor de esa familia, y el amor de mi madre. Saludos, Ariel de Morón. Gracias. Chao, bailito. Renegado. Se pasó a la familia. Renegadísimo. Chicos, ¿están hablando del cumple de 15? Bueno, yo tuve mi cumple de 15, que fue, la verdad, trágico, porque a mi abuelo se le ocurrió caerse abajo de un colectivo en la avenida San Martín y me cagó la fiesta. No se murió, pero bueno, viste, todos al hospital. Yo quería ir con el vestido de 15 plisado rosa, de Gaza, pero bueno. Así que no tuve ni torta, ni fiesta, ni nada. Bueno, qué suerte que tu abuelo no falleció. No, qué bueno. Te cagó la fiesta. Que al abuelito está bien. Se cagó la fiesta. No, suelen hacer eso los abuelitos, ¿eh? El 24 y el 31 se caen. Se caen abajo del colectivo. Hola, negritos. ¿Por qué no hay esas cosas? ¿Qué pasa, mi amor? Hola, negritos, ¿cómo están? Mi hijo, el autor decía del bondo, y tenía condiciones, pero lo tuvo que dejar porque no hubo manera de poder pagarlo, y cuando lo dejó, lloraban todos. Lloraban sus compañeros, lloraban el instructor, todos, porque no hubo forma de que lo puedas seguir pagando. Y es muy triste. Les mando un beso, Caridad. Es horrible. Claro que es horrible. Sí. Manden mensajes pum para arriba. Hay gente que triunfa, se lo pedimos, por favor. Sí, la gente que triunfa no lo está escuchando esta radio. Uno. Hola, negra, equipo. Yo creo que lo máximo que se puede hacer con los mecánicos es preguntarle a alguien si conoce algún mecánico de confianza. A mí me dijeron, sí, andad a tal lugar que yo lo conozco hace muchísimo tiempo. Bueno, así todo y cagan. Así que son ellos los piratas. Aguante la popa. No, no todos los mecánicos. Yo tengo mecánicos buenísimos a quienes les acabo de mandar saludos. Ojo con hablar mal de todo. No metan a todos los mecánicos en la misma bolsa. No, en la misma bolsa no. Les pido, por favor, se parame y vení. La negra pop. Tengo una noticia que es fuerte. Que es fuerte, digo... No, porque da para el bullying.